¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Me encanta que estés aquí conectándote, ya sea por video en mi canal de YouTube o por las plataformas que pasan estos podcasts. Muchísimas gracias. Recuerda que al finalizar este, si te gustó esta entrevista, te pido por favor que te suscribas y que además me des unas cinco estrellitas, nada más cinco estrellitas para que le dejes saber a los demás que te gustó mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy, muy importante. Usted sabía que uno de cada 36 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Esto es un reciente, digamos, reporte que dio la CDC, pero hay un reporte anterior a este donde se habla que son 144 niños, o sea, uno de cada 144 niños, lo que son diagnosticados con algún tipo de autismo. Yo personalmente quiero decir, y antes de entrar con nuestra invitada especial, que estos números han cambiado de una forma vertiginosa. Yo recuerdo cuando yo hacía reportajes, reportajes de salud en Univisión, que comenzábamos, digamos, una vez que eran 150 niños y estábamos horrorizados. Ahora estamos hablando de uno por cada 36. Vamos a hablar de estos números con más cuidado con nuestra invitada de hoy, que es una persona que para mí es muy, muy, muy interesante, es muy especial por el enfoque que ella le está dando a esta condición del autismo. Ella es la doctora Dolly de León, doctora en medicina graduada de la Universidad Nacional de Panamá, médico anestesiólogo en Panamá, posgrado en autismo y en conductas, es investigadora del microbioma humano y su rol en la salud y en los niños con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y ha trabajado por 16 años con niños con el trastorno del espectro autista, que también se le dice TEA por sus siglas, y equilibrio del microbioma, observando múltiples mejorías en todas las áreas de comunicación, socialización y conducta. En fin, es una experta investigadora del microbioma y utiliza sus conocimientos para ayudar a niños y jóvenes con autismo, o revertir la inflamación en los niños asociadas con el autismo. Y quiero darte la bienvenida, doctora Dolly. ¿Cómo estás? Adelante. Mucho gusto saludarlos. Mucho gusto, Cecilia. Estoy feliz de compartir contigo en esta tarde este tema tan interesante. Y en verdad, estamos cada día con datos más alarmantes en cuanto a las estadísticas que hay en autismo. Nosotros somos un centro que está ubicado en Panamá, ¿verdad? Lo llamamos a Flora Salud y investigamos la relación que tiene el microbioma con el neurodesarrollo y la conducta, pero en realidad con la salud en general. Y si vemos, en verdad, que es muy dramático las listas de espera de padres que buscan, se acercan a nosotros de todas las nacionalidades a buscar una cita. Hemos tenido la oportunidad de agruparlos de 100 en 100 con webinars para poder llegar a tener más alcance y darles, porque a veces con consejos simples se logran grandes cambios, porque el microbioma con consejos simples se logra cambiar. Esto es increíble. Vamos a hacer una cosa, doctora. Vamos a empezar por el principio, porque a veces muchas personas no entienden bien qué es el autismo y esto que ahora se le llama el espectro del autismo. Aclárenos un poco esta información para arrancar ahí ya sabiendo de qué estamos hablando. Bien, el autismo o el trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo o del neurodesarrollo. O sea, una forma de decir que el desarrollo no se está dando de la forma como se espera. ¿Y cuáles son las áreas que más comúnmente se afectan? Se afecta la comunicación de tipo verbal y comprensión, se afecta la socialización, ya sea con otras personas fuera del núcleo familiar o dentro del núcleo familiar, y se caracteriza también por cambios conductuales marcados. A veces conductas repetitivas o a veces conductas tan disruptivas que no logra realmente el paciente interaccionar de forma correcta en un ambiente social o familiar. ¡Guau! Y entonces, esos son como los síntomas, ¿no? O sea, las cosas que determinan que una persona puede tener este trastorno. Eso es lo que comúnmente la medicina regular o tradicional te dice cuándo te va a diagnosticar un paciente con autismo. Siempre se requiere la evaluación de un neurólogo, pediatra, sí, porque realmente un pediatra puede sospechar, pero se prefiere dentro de los patrones normales de la medicina que el diagnóstico lo haga un especialista en neurodesarrollo. Yo no hago diagnósticos. Yo recibo el paciente diagnosticado y yo hago diagnósticos desde el punto de vista del microbioma y sí lo puedo correlacionar con conducta. Pero a mí me gusta siempre recibir el paciente con un diagnóstico de un especialista, luego tratar de yo hacer el diagnóstico con respecto al microbioma y empezar a trabajar en los pacientes. Y si vemos cambios, porque el microbioma realmente es tan certero como estoy sentada aquí, que tiene que ver espectacularmente con el neurodesarrollo y todo lo que respecta a los trastornos en desarrollo. Se llaman también digrafia, discalculia, déficit atencional, hiperactividad o el trastorno del espectro autista como tal. Doctora, antes de entrar en el tema del microbioma, me encantaría saber, si comparte con nosotros, ¿qué la motivó a entrar en este mundo de ser una investigadora en el campo del autismo? Mira, realmente nadie se motiva de la nada. Siempre tienes que tener una cosa fuerte que te mueva. Bueno, y eso es lo que sigue siendo mi norte, mi pasión. Yo adoraba la anestesia y me nace una de mis hijas con un trastorno del espectro autista severo. Cuando me dan el diagnóstico, me dicen que mi hija no iba a poder hablar, que realmente era difícil que lograra socializar alguna vez. Me dicen que probablemente si cuando esté grande iba a ser tan difícil contenerla, que buscase un lugar donde pudiera más o menos llevarla como una institución, ¿no? Donde se pudiera tener cuando sea adulta, porque cuando los padres falten, ¿quién se va a encargar? Pues de cuidarla. Y para mí eso fue muy impactante. Tengo que, primera vez que creo que voy a decir este testimonio tan abierto. Fue impactante. Yo caí realmente de rodillas en la consulta de la neuróloga que me estaba diciendo aquello y hoy en día puedo decir que no me estaba diciendo una mentira. Yo le digo, doctora, pero no entiendo. Ella me dijo, tu hija es tan severa que si tú podrás hacer con mucha terapia que ella por lo menos haga una fila en un banco junto a ti y no más que podrás tener de socialización dos kilómetros que vea un punto en la pared. Estas son palabras textuales. Wow. Yo dije, Dios mío, o sea, yo no encontraba forma. Yo lloraba, 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 lloraba y no encontraba cómo salir de esto. Pero bueno, una vez empecé a pensar, empecé a recuperarme, empecé a buscar ayuda, a ver qué es lo que había. Realmente esto me pasó hace 18 años. Mi hija en aquellos tiempos todavía era menos. La incidencia en aquellos tiempos era uno en 250 niños cuando tuve mi hija y se decía que las niñas eran más severas que los niños y se recuperaban menos. Su papá sí me dijo, tranquila, pues se hará algo para dejarle algo seguro y vemos dónde la pondremos. Pero una madre nunca se conforma. Casi todas las que, la gente que ha avanzado en esto son madres que no se conforman. Exacto. Y yo siendo médico con una mentalidad científica me puse a buscar y me puse a buscar fuertemente hasta que me he contactado con el Hospital Vallebrón de Barcelona que investigaba en ese momento en animales, en ratitas. Cuando les suprimían el microbioma, les quitaban el microbioma a ratitas. ¿Y cómo lo hacían? Les hacían hacer por cesárea, no le daban lactancia materna de la rata y le ponían antibiótico por todas las rutas y las hacían crecer en ambientes estériles. Ese es un animalito sin microbioma. Y cuando lo evaluaban conductualmente, era hiperactivo, se ponían las esquinas de las jaulas. Yo recuerdo eso, yo la primera vez que vi eso. Se ponían las esquinas de las jaulas, no se mezclaban. Todo el día se movían mañana y tarde, noche, porque se ponía debajo de la jaula un marcador. Era una hiperactividad constante. Y luego, cuando el animalito se exponía a un incinerador, que eso es riesgo, el animalito se tiraba y se moría. Entonces, yo empecé a llorar porque dije, eso es un autista. Y recuerdo hoy a Francisco Warner, mi gran amigo, uno de los pioneros en el descubrimiento del microbioma, que es un gran amigo hoy en día con el que hemos investigado, y al cual yo públicamente en Congreso Médico cuando compartimos, porque somos, lo felicitamos, le doy las gracias públicamente siempre por tener una hija sana, porque fue el inicio de esta investigación de lo que es el microbioma que me llevó realmente a mirar hacia allá. ¡Wow! Increíble, ¿no? Sí, increíble. empecé a tratar... ¿Eso se lo vio a la año o algo así de ya estar con la niña tratando de ayudarla o fue casi inmediatamente? Lo que pasa es que yo empecé a pensar una palabra que me conecte con algo diferente y se me ocurrió magnesio y autismo y entré todo un mundo, todo un mundo y el microbioma realmente le abrió más la mente. Entonces, una mente científica, más gente de conocimiento, pues mi mente empezaba a volar y el anestesiólogo es un fisiólogo que sabe todo el cuerpo, que no lo aísla, sino que lo conecta. Ajá. Y creo que lo que más me ha servido es la base de la anestesia, porque somos fisiólogos los anestesiólogos. Y bueno... Como un sistema, ¿no? Y no como partes. No como un ojo o un corazón, sino como un todo. Como un todo. Y eso nos sirvió. Perfecto. Me encanta. O sea, es una historia realmente impresionante porque lo que usted me está diciendo a mí es que corrobora muchísimas otras cosas en las que yo creo fehacientemente que tienen que ver con nuestro microbioma. Hábleme un poco del para quienes no sepan qué es el microbioma, aunque aquí en este podcast lo hemos hablado antes, pero esperamos tener gente nueva. ¿Qué es el microbioma exactamente? Bien. En el año 2010 se publica que el microbioma es un nuevo órgano, ¿sí? Y se le considera también nuestro otro genoma. Y ese era un concepto limitado de 2010 al 2023. Era limitado, aunque en aquel momento para mí era un mundo. Era un órgano contenido donde ¿dónde? De final del intestino delgado y el intestino grueso con un peso aproximadamente de 2 a 4 kilogramos de peso, con 96.000 funciones más o menos en promedio y que realmente era muy importante para qué aspectos de la salud. Conducta y neurodesarrollo en más o menos 90%, inmunología en más o menos 85%, sistema gastrointestinal 100%, motividad 100%, metabolismo y salud en general. ¿Cierto? Pero este concepto cambia hoy en día. Hoy en día sabemos que el centro del microbioma donde se empieza a multiplicar es el intestino delgado y grueso, el microbioma humano intestinal, pero de ahí ese microbioma va a migrar a todo el cuerpo a través de la sangre y hay diferentes ejes marcados. Por ejemplo, microbioma intestino cerebro del que estamos hablando ahorita, pero hay microbioma intestino pulmón, microbioma intestino, sistema geniturinario, microbioma intestino, sangre. Entonces, tenemos microbioma en todo el cuerpo y algo muy interesante que quiero contarte es que como somos realmente un problema matemático, así lo veo yo, el cuerpo es un problema matemático, la distribución geográfica que sigue la genética humana en la Tierra, cuando lo ponemos a graficarla, sigue una distribución triangular y el microbioma humano en tu cuerpo y el mío y el de los seres humanos sigue una progresión triangular como se distribuye en nuestro cuerpo. Y eso son cosas hermosas porque aún todavía no las entendemos, pero sabemos que vamos por buenos caminos. Otra noticia que tengo para darles nueva que difiere porque todo el tiempo estamos encontrando cosas nuevas, ahora con la nanomicroscopía de campo oscuro podemos ver cómo está pasando esto en vivo, cómo el microbioma patógeno está impactando en el glóbulo rojo, ayer lo estaba viendo nada más, por eso me impresioné cómo un estreptococo invade un glóbulo rojo y lo deforma, eso nunca me lo enseñaron a mí en medicina, pero tenemos fotos para mostrarles cómo el estreptococo que es un hospedero del microbioma intestinal de un patógeno, si va sangre, porque el microbioma tiene la capacidad de aire a sangre, puede deformar un glóbulo rojo y eso te abre una mente a volar y se entiende entonces por qué el estreptococo está asociado a un síndrome neuropsiquiátrico que se llama PAN, que parece autismo y no lo es. Wow. No sé si ustedes habrán hablado en alguno de sus programas, el paciente se comporta como un autista pero en realidad es una autoinmunidad cerebral producida por el estreptococo. Es impresionante, ¿no? Y por eso se habla que en nuestro microbioma, es decir, mayoritariamente en el intestino, que es donde están la mayor cantidad de bacterias intestinales, es donde está nuestro sistema inmunológico, 75% de nuestro sistema inmunológico está ahí. O sea, es básico para nosotros y tampoco que sabemos, doctora, tampoco que sabemos. usted sabe mucho y muchas personas saben, pero hay gente que no sabe nada, o sea, no sabe la importancia. Cuéntenos un poco más de cómo usted considera con todas estas investigaciones que ha hecho y con los resultados que está teniendo, que son impresionantes, la importancia del microbioma. Bueno, si a mí me preguntas cómo es, qué es el microbioma común, el estesiólogo, que es un fisiólogo, yo podría decir que no se puede enseñar medicina ni el cuerpo humano sin tomar en cuenta el microbioma como un eje central y para mí es tan importante como decía el padre de la medicina, todas las enfermedades empiezan en el intestino y eso parece ser una realidad y si sabes que hablamos mucho de lo que es el concepto epigenética haciendo que se exprese la genética. La genética, por ejemplo, para los que no sé si se han relacionado con esto, si por ejemplo tenemos un gen BRCA positivo que es el gen para cáncer de mama y cáncer de ovario, él puede estar dormido toda la vida pero la epigenética que es el entorno al que te expones es capaz de disparar un gen pero la más grande epigenética a la que se somete a un cuerpo humano se sabe hoy en día es el microbioma humano y el microbioma se influye diariamente con lo que tú metes a tu boquita con lo que tú pones en tu piel y con lo que tú te rodeas ambientalmente y con las personas con las que te relacionas entonces el eje central de la salud yo lo veo aquí en mi clínica todo el tiempo no solamente en pacientes con autismo sino en pacientes con enfermedades autoinmunes gastrointestinales metabólicas pérdida de peso salud en general si me preguntan no podemos hablar de medicina si no hablamos y no tomamos en cuenta esto para equilibrar un cuerpo humano para la salud fantástico así completamente de acuerdo ahora ya que ya que hicimos todo este recorrido volvamos entonces ese maravilloso descubrimiento que usted hizo cómo lo aplicó o cómo lo está aplicando empieza por los primeros pasos porque realmente la historia es fascinante cuando usted descubre la existencia de un microbioma y lo ve como cuando el ratón no tiene ningún microbioma como tiene características de autismo que qué pasó en su mente o sea cómo cuál fue su siguiente paso bueno nosotros hoy en día nos reímos anecdóticamente el doctor Francisco Guarriño porque fue en el México DF que nos citamos y yo iba con una hipótesis causal y tampoco sabía que él me enseñara los estudios de las ratas yo iba con una hipótesis causal y nos sentamos a hablar en México y yo fui de Panamá a México a un congreso de gastroenterología a conocerlo allí porque sabía que él era el más gran investigador de esto y mi pregunta fue yo tengo una hipótesis causal y la sigo teniendo y cada día la sostengo más que el autismo producido le dije yo al doctor por la pérdida parcial o completa de microbioma humano generando autismo ¿será posible doctor? y él me dice completamente cierto totalmente factible y es donde me muestra toda aquella cosa de la investigación me da muchos muchos artículos que yo estaba por publicar tanto el Valdebrón de Barcelona como McMaster University en Canadá y hay también universidades en Singapur que se dedican a esto a estudiar fuertemente neurodesarrollo y microbioma entonces yo tengo acceso a todos estos papers y él se ríe porque él me dice lleva mi hija lleva tu hija al campo para que cojamos bacterias pero resulta que si tenemos un microbioma alterado y exponemos un paciente con trastornos del espectro autista que no tiene microbioma prácticamente a patógenos ellos toman las bacterias malas viven en ellos y los síntomas van a ser manifestados como alteraciones conductuales más conductuales y ya hoy en día yo puedo ver un movimiento y puedo asociarlo a una bacteria de tanto ver pacientes wow sí entonces cuando yo recibo todo esto en uno de los papers había que habían puesto una ratita con autismo esta con cambio conductual y le pasan una ratita sana su microbioma a la ratita enferma y ven que tres meses después hay un tiempo tres meses después la rata con alteraciones conductuales recupera todas sus funciones porque aparte si tomaron una rata con alteraciones conductuales que también vieron que tenía distensión abdominal menos peso de todos los órganos menos flujo sanguíneo cerebral o sea no son iguales aunque aparentemente físicamente son iguales internamente no eran iguales en función en fisiología cuando le cambian el microbioma de la rata sana a la rata enfermita ven que tres meses después la rata recupera funciones yo quedé loca cuando vi eso wow y digo ya yo ahí ya yo tenía mi hipótesis ahí yo tenía mi hija con una dieta especial le daba una cantidad de probióticos todos que existieran que hubiesen sido descubiertos por los lugares serios de investigación porque yo me metí muy seriamente en esto y había visto logros si de mi hija por lo menos ya hacía menos cosas tan aberrantes por lo menos me miraba cuando yo la llamaba por lo menos podía yo decirle que ocurriera conmigo cosas simples por lo menos podía ver que ya masticara porque no masticaba pude ver con estos cambios iniciales que controlaba el fílteres lo cual es grande desde el punto de vista neurológico para un paciente que tiene estas alteraciones porque hay pacientes que llegan a la vida adulta sin control de fílteres sin poder poner una camisa sin poder masticar o sea son cosas serias yo había visto mejorías y cuando yo veo esto me empecé a estudiar todo lo que es la FMT o sea trasplante de microbioma que el padre de esto es Thomas Borody que es de Australia que también lo conozco súper bien ya porque yo me relaciono con toda la gente que estudia esto profundamente entonces como la medicina tradicional o por la que yo estudié permite que por terapia compasiva tú hagas un abordaje sin primero hacer daño pues yo tomé la decisión de estudiar el microbioma de mi otra hija la melliza y transferir igual que lo hacen hoy en día los gastroenterólogos para transferir trasplante de flora en clostridium difícil yo lo hice de mi hija sana a mi hija autista y vi mejoría día con día día con día pero saben que al año y medio mi hija era neurotípica yo te la puedo poner ahorita en un neurólogo de cualquier país del mundo y mi hija es neurotípica que no tiene nada ninguno de los aspectos ni socialización ni comunicación nosotros hicimos un reportaje hace poco y ella sale ahí hablando del reportaje y una de las madres que las vio me dice que yo pensaba que la que tenía autismo era la que tenía lente la que estaba llorando wow con la otra porque la debo contestar también sobre la dieta y tan así porque ella es tan femenina tan hermosa y ahí nos podemos evidenciar en ese documental de que mi hija no 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 tiene nada impresionante o sea que además de los cambios que usted hizo al principio con los antibióticos la alimentación lo que realmente le dio los probióticos perdón probióticos alimentación lo que realmente me dio el input a mí el cambio fue el trasplante de microbiota esto fue eso fue realmente tengo que decir la verdad y me estoy sincerando contigo porque yo siempre trato de guardar un poco esto pero es la verdad y yo públicamente lo he dicho en el segundo de ingresos científicos donde le he agradecido al doctor por los papers de investigación que se hacen y que seguimos haciendo y pues yo me vuelvo una apasionada de esto y he entregado todo desde mi anestesia dejé todo lo que era docencia médica que me encantaba el mundo hospitalario el trauma la sangre la cirugía cardiovascular todo eso era mi vida yo dejé todo eso por esto que realmente no representaba era una cosa así profesionalmente y otra cosa así donde te están llamando que o sea estás haciendo una locura pero yo dejé todo eso y yo todos los días hoy hace un día hermoso también para mí porque salió un niño en la mañana vino que hola doctora ¿cómo está? un beso me voy y yo ese niño no hablaba hace cuatro meses entonces yo no he hecho nada más que modificar el microbioma sin ninguna cosa invasiva y yo con este niño no he hecho nada de pasar microbiota de un sano a nadie solamente estoy haciendo un cambio alimentario en ese niño y buscando lo que está alterado en él equilibrándolo y veo estas cosas entonces yo realmente tengo que decirte que lleno mi día a día con eso wow claro creo que si yo nací para eso nada más no importa eso es suficiente y más que suficiente claro maravilloso maravilloso ahora para quienes no conocen bien lo que es este trasplante es un trasplante no sé si usted lo hace diferente ahora cuando yo hice mis investigaciones hace varios años y entrevisté a un médico en Los Ángeles que lo estaba haciendo porque acá en Estados Unidos no creo que está todavía permitido no sé si usted lo está haciendo pero es el trasplante de la materia fecal de una persona sana que bueno ya se ha hecho todos los exámenes absolutamente y está súper sana y se le coloca a la persona que tiene problemas y eso hace cambios impresionantes yo lo hice con la sed difícil que es una es una infección terrible que la gente no tiene cómo sanarse y han visto casos impresionantes cuénteme cómo es en Panamá se puede hacer el trasplante de fecal tranquilamente o sea siempre tratamos de hacerlo en pacientes que tengo muchos autistas con clósetes difíciles sí y con colitis un millón porque esto es una patología inflamatoria intestinal inflamatoria multisistémica es una patología así que tiene como consecuencia la alteración neurológica pero tiene muchas alteraciones las intestinales inmunológicas inflamatorias etcétera todo medido todo se hace medido pero una vez que tengamos la comprobación de esto entonces utilizamos donantes pero como ya yo he estudiado más profundamente lo que es el microbioma de los niños en diferentes edades cambia por sexo de niños cambia y el microbioma de un niño por autismo y de un niño neurotípico es totalmente diferente en cuanto al universo completo ellos están como si fuese un desierto y lo que tienen es un montón de cosas malas sabemos por ejemplo que hay un linaje de bacterias que son protobacterias que son las que hemos visto más asustadas a perder lenguaje a perder la socialización y a tener conductas raras entonces nosotros buscamos donantes ya en base a lo que tenemos estudiado tenemos estudiado bien y consecuenciación genómica las cosas que te hacen cambiar en el área del lenguaje en el área de la comunicación qué tipo de bacterias y en el área de la socialización buscamos donantes por edad parecida por sexo parecido y con esas características bacterianas eso es bien difícil de encontrar muy difícil pero se puede y tenemos pocos pero cuando logramos tener la coexistencia del trastorno del espectro autista con la colitis y el clostridio hacemos el bingo porque legalmente estamos autorizados a manipular aquí y lo que hemos visto es que cuando eso ocurre es una recuperación del paciente porque no quiero decir ahorita una cosa para decir que todo el mundo se va a curar porque no quiero parecer así pero se puede lograr sumar cada día un día mejoras neurológicas importantes que hacen que la vida de una familia sea una vida más tolerable más feliz donde haya más paz donde haya más armonía eso realmente no tiene precio doctora entonces esto es maravilloso porque yo pienso que como usted bien lo dijo al principio cuando habló de los ratoncitos en el laboratorio que usted vio la primera vez estos ratoncitos se les hizo todos estos cambios en sus microbiomas se los quitó el microbioma y desarrollaron estos efectos ahora usted entonces está haciendo todo lo contrario se está ayudándoles a mejorar el microbioma o cambiándoselo para quitar todos esos síntomas lo que quiere decir que nosotros tenemos en nuestras manos hasta cierto punto por supuesto el poder de mejorar no solamente esta condición una gran cantidad de condiciones si nos enfocamos en la alimentación correcto para tener un microbioma saludable y después tenemos esa alternativa del trasplante en caso de que las cosas pues estén un poco diferentes hábleme un poco de cómo influye la alimentación y en la alimentación influye 100% yo le digo un dicho al padre le digo así hablando de autismo porque hoy estamos hablando de autismo pero otro día podríamos hablar de otras patologías yo le digo al padre con autismo la dieta no cura o mejora totalmente el trastorno pero sin dieta como te la voy a mostrar no hay mejoría no es posible mejorar nada 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 sin un cambio alimentario y por qué porque un paciente que tiene aumento de bacterias malas y baja de bacterias buenas no pueden comer igual que un paciente que tiene un equilibrio en su microbioma y eso está demostrado porque hay una alteración en los mismos procesos digestivos en los mismos procesos de absorción y hay inflamación en algunos y otros no entonces cuál es la dieta nosotros tenemos una dieta que tenemos patentizada que se llama red 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 sus siglas red voy a retirar en el primer nivel voy a retirar todo lo procesado todo 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 y el papá me pregunta pero qué es eso qué es un procesado entonces yo le digo mira si el alimento te dice me tocó el hombre hasta que llegó a mi boca tienes que decirle y que no viene directamente de la tierra y la naturaleza tienes que decirle que en este momento no me sirve no me sirve ni siquiera aunque diga que es puro que no sé qué en este momento no me sirve para las etapas iniciales entonces ese es el primer nivel con esto si un padre está escuchando esto y hace solamente eso hay un cambio lo segundo muy importante Cecilia es que muchas veces nos concentramos en retirar los alimentos y si los suplantamos con alimentos sanos con buen valor nutricional que sean alimentos sin pesticidas si que no sea transgénico o modificado genéticamente y que sean orgánicos ¿no? pero no no solamente eso basta cuando tenemos un microbioma severamente afectado sino que otra cosa que hemos hemos descubierto es la cantidad de días que tú das un alimento lo otro importante que es rot es rotar esa es una parte clave totalmente clave en la patología inflamatoria intestinal en los sangrados digestivos en la patología inflamatoria en general en la pérdida de peso y en el autismo también bien ¿qué es rotar? pues hay personas que me dicen como hoy me tomo una paciente con constipación severa demora 12 días a 20 días sin lograr ir al baño y me dice que ella bueno vamos a investigar un poco qué comes yo como sano como orgánico no sé qué como de la naturaleza bueno explícame cómo comes y ella me dice todos los días me levanto y tomo una taza de avena gluten free una con agua luego me tomo la misma marca de café de hace 20 días almuerzo la misma marca de arroz hasta que me río pollo yo luego como una ensalada igual o sea es una dieta totalmente repetitiva exactamente igual por 20 años entonces yo le dije bueno tú comes sano pero si vamos a variar un poquito esto no vamos a hacer que sea todos los días lo mismo vamos a variar esto y pensemos como las estaciones las estaciones no te permitían tener acceso a mango todo el año ni a a banano todo el año sino las por estaciones entonces así debemos comer no pensando que tenemos acceso a todo a poderlo comer todos los días un banano todos los días un mango todos los días sino variar tu comida y eso es otro otro concepto más profundo y después yo trato siempre de como dice la federación europea y la americana de microbiomas mientras más diverso es mi plato más diverso es mi microbioma y mayores cantidades de especies bacterianas buenas voy a tener y más salud voy a tener entonces no creo en las dietas restrictivas sin causa digo de lo sano porque yo yo sí creo que ningún ser humano debe comer procesados eso sí lo creo creo que esa es la principal causa por la que estamos siendo siendo teniendo tantas enfermedades emergentes actualmente sí y yo le voy a preguntar precisamente eso ahora que me da pie para esto porque usted me mencionó una cantidad de digamos de síntomas de las personas que tienen el espectro del autismo pero cuando usted se pone a ahondar también afecta lo que es la alimentación de las personas que están comiendo no solo el niño pero los padres o sea lo que se hereda culturalmente de la alimentación que tenemos entonces cuál cree usted que sea o sea porque yo 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 entiendo que dicen que las causas del autismo tienen que ver con el que el niño haya nacido con poco peso con herencia con que haya hay alguna persona en la familia un hermano o algo así pero para usted cuál es la verdadera causa del autismo bien esto realmente Cecilia es una cosa que tiene que ver con herencia sí pero es aquello que se le llama en bioinformática la herencia perdida que es donde no encontramos el loco genético la locación genética exacta pero sí sabemos Cecilia que el microbioma que son genes viene heredado de nuestros tataratatarabuelos y que lo que comió mi abuelo y sus conductas y todo lo que pasó en su salud ¿verdad? y si el cambio es un microbioma o no lo voy a estar recibiendo yo es más cuando tomamos una pareja dos esposos y por ejemplo aquí hay dos esposos y esto y yo y tomamos esas heces humanas y las metemos en un secuenciador podemos decirte cuál es la pareja y cuál es no la pareja y esos genes de la pareja microbianos son los que se van a heredar a las siguientes generaciones entonces ¿qué es lo que pienso yo? ¿por qué las altas tasas de incidencia actuales? porque los adultos los padres no estamos haciendo con nuestra salud no estamos tomando responsabilidad de nuestra salud de preocuparnos sobre todo de qué pongo en mi qué traigo del supermercado a mi casa qué pongo como madre o como padre o como para mí mismo desde que estoy en la universidad qué me pongo de plato sino que como cualquier cosa rápido porque tengo que ir a una clase y generalmente los chicos cuando están en la universidad cuando por estar comiendo comidas muy inflamatorias ¿verdad? sabemos también que el exceso de alcohol nos va a llevar a cambiar el microbioma ¿no? y comidas demasiado industrializadas entonces estamos comiendo todos tan industrializadamente con un marcado devastamiento de las especies que entonces el microbioma sí modifica el neurodesarrollo totalmente entonces ya venimos con padres y madres yo tengo toda una historia de 17 años que lo estoy metiendo en medicina robótica donde el patrón que se dice que se sigue es la madre tiene una historia de autoimmunidad o de alergia o de asma o nació por cesárea o tuvo problemas de cuando comió o hay problemas de colon o el padre también la criatura o es pretérmino que es un riesgo o tiene sufrimiento fetal que es un riesgo crónico o agudo o el niño manifiesta en los primeros meses de nacimiento que no toleran ni la leche materna algunos otros tampoco la leche de fórmula que empiezan a cambiarlo muchas veces yo amigos pediatras les digo con la historia perinatal cuando tú haces la historia de la madre que estás estando tú vas a sospechar ya si hay un riesgo de autismo entonces por favor vamos a darle a esa madre una buena alimentación durante el embarazo durante la lactancia y a promover la lactancia materna lo más que se pueda el tiempo más que se pueda del alimento de ese niño en los primeros mil días de nacido después de nacido los primeros mil días que es cuando se va marcando el bioma vamos a darle comida sana a esos niños y estar vigilando si se distiende si está constipado si una leche le cae mal sé que cambiaron mucho de leche ya son cosas que hay que sospechar antes no pero hoy en día como yo pongo aquí como el borde de mi escritorio estamos caminando por un filo los padres por lo tanto cualquier empujón lleva al niño al vacío cualquier cosita mínima lleva al niño al vacío y también el nacimiento vía vaginal es importante ¿no? totalmente se dice que el microbioma pasa de la madre al niño en los últimos tres meses del embarazo por eso es importante que sea a término también si él nace por parto o cesárea se pasan la mayor parte de especies por parto menos por cesárea se está haciendo una práctica actualmente que se coloca una gaza en la vagina materna cuando el bebé sale que fue nacido por cesárea después que se declompea el cordón se le pasa por todo el cuerpo a fin de que colonice un poco la flora materna y luego se completa con la lactancia materna y después con la introducción de los alimentos correctos en los primeros años de vida doctora ¿qué de cierto hay en que hay tantos números de casos tantos casos de autismo hoy en día porque hay más detección o sea porque lo detectan más a tiempo ¿eso influye también en el aumento de casos o es lo que usted me está comentando de la forma como estamos comiendo hoy en día la forma como estamos lo que nos nos está rodeando la cantidad alta de contaminación etcétera etcétera ok yo antes pensaba como como dicen de que es que había un aumento en el diagnóstico pero yo me pongo a pensar yo tengo 55 años y me pongo a pensar cuando yo estaba en la escuela primaria cuántos niños con autismo yo vi Cecilia yo no vi un solo niño con autismo jamás conocí el concepto de tutora jamás conocí el concepto de sombra maestra sombra jamás conocimos el concepto de terapia de lenguaje terapia ocupacional ningún tipo de terapia y eran un montón de niños si los niños no eran perfectos porque si mostraban ciertas cosas si tú te pones a ver pero eran no eran discapacidad discapacitantes como uno comúnmente ve cuando a mí me visitan aquí los padres traen niños evidentemente con una discapacidad neurológica que es evidente que no es que aumentan las tasas y yo sí puedo decir con conciencia porque me dedico a esto que después de SARS-CoV-2 las tasas me han aumentado la severidad del autismo es mayor y sacarlo me está costando más porque el SARS-CoV-2 sabemos que le pega directamente al microbioma entonces yo sí esperaba que estas tasas aumentaran pero realmente son alarmantes la consulta que yo tenía antes de COVID y después de COVID es aún mayor la cantidad de gente que busca una cita pero porque peor a los síntomas del autismo que ya está diagnosticado o no porque el COVID en los adultos ponte que no hubiese tenido un niño el mismo el mismo virgo SARS-CoV-2 daña el microbioma baja los conteos de bacterias benéficas y sube el conteo de bacterias patógenas y produce una flora proinflamatoria y sabemos que esta condición materna y paterna es la que va a ser el punto gatillo para autismo por ende para un niño futuro para un niño futuro para un niño futuro ok he visto que los niños que nacen después de esto hay más casos después de la COVID de SARS-CoV-2 hay más casos de COVID y también tengo mucho historial todo esto yo lo tengo registrado tengo una plataforma de medicina robótica que muy pronto voy a lanzar que está recopilando datos con medicina robótica o con inteligencia artificial vemos que también niños que iban desarrollándose bien que hicieron la enfermedad por el virus por el COVID la COVID-19 y empiezan inician los síntomas de autismo tengo muchos muchos así y tengo niños también de cuatro años que ya hablaban tengo niños de 16 años que han perdido el lenguaje y tengo gente de 32 años que ha perdido el lenguaje después de la socialización después del virus entonces eso me aflica más el concepto de que es una alteración neurológica pero que es una consecuencia de algo más que tiene como base el microbioma si me explico si si impresionante impresionante entonces pongamos por caso ya estamos a punto de terminar pero antes de terminar me gustaría ver alguna posibilidad acá si una pareja está tratando de procrear de tener hijos y viene de esta sociedad normal de hoy en día de comer procesados de comer tanta cosa negativa para nuestro cuerpo comidas rápidas fritas azúcar en exceso todo esto que ya sabemos de memoria que no es bueno para nosotros tienen además esta herencia de microbioma de sus ancestros de sus padres su abuelo que se yo que también han comido mal y quieren tener un bebé usted recomendaría entonces que antes de intentarlo ellos empezaran por cambiar por cambiar digamos su estilo de vida su estilo de vida exacto por una vida más sana y si es accesible estudiarse el microbioma en cualquier país del mundo Europa mucho Estados Unidos también América Latina también tú puedes estudiar tu microbioma y si ya sabemos que es evidente que los niños con trastorno del esperotista tienen alteración marcada del microbioma y el microbioma lo voy a heredar yo como padre y madre tengo la responsabilidad de empezar a comer bien desde antes de que estoy empezando ¿cuál es ese examen? ¿cómo sabe uno cómo está el microbioma? ¿es un examen particular? o sea el microbioma se puede estudiar de dos formas directamente por materia genética o por metagenómica o por metabolitos o sea sustancias gímicas que producen las bacterias que nos permiten inferir si está equilibrado ¿no? ¿sí? y eso se consigue normalmente uno va al médico y le dice quiero saber cómo está mi microbioma tiene que estudiar tiene que tener por ejemplo dentro de los Estados Unidos un médico un gastroenterólogo que son los que generalmente saben un poco más que sepa microbioma ¿sí? eso es lo que es un poquito difícil entonces mejor vamos a comer vamos a comer bien empezar por ahí por ahora comamos bien comamos bien vamos a supermercados cogemos todos los vegetales todas las verduras todas las cosas en diferentes colores variadas mis jugos naturales ¿por qué tengo que coger un jugo envasado? todo natural que yo misma lo voy a hacer trato de comer sano como comían los abuelos lo más variado y la otra cosa muy importante es si te puedes medir los niveles de vitamina porque los médicos normalmente te dicen no tienes que tomar vitaminas no te tienes que suplementar pero en verdad Cecilia si nos medimos los niveles muchas veces vemos que hay gente con niveles de vitamina D muy baja y eso está asociado a cáncer sí entonces empezar a tratar de pensar también ¿será que en verdad yo tengo este buenos niveles de ácidos grasos? eso se puede estudiar el lipidoma se puede estudiar mis ácidos grasos están bien mis vitaminas están bien mis antioxidantes están bien y si no están bien porque mi alimentación no ha sido buena hasta ahora me alimento mejor pero también trato de suplementarme hasta que logra alimentarme bien así es y eso para todos no ni siquiera necesariamente solamente para quienes van a concebir un bebé pero yo creo que en general este consejo debe ser para quien sea que nos esté escuchando correcto ya no haríamos cambios hacemos cambios en nuestra vida importante que parece una tontería pero solo comer así hace cambios tan importantes como con azúcar se empieza a regularizar tu presión empieza a bajar realmente hace cambios notorios y el peso se empieza a perder la inflamación que la mayoría de las personas tiene niveles de inflamación generalizados por la por la alimentación que es proinflamatoria correcto comienza a bajar y doctora entonces volviendo al caso porque nos fuimos un poco pero no nos fuimos realmente porque estamos hablando de lo mismo que es el del tratamiento para el autismo si nos habla un poco de qué exactamente están haciendo ustedes en Panamá y nos da todos los datos de para quién o sea qué personas que nos esté escuchando ahora podrían acercarse a ustedes para conseguir alguna respuesta y nosotros hicimos tenemos una alianza muy hermosa estamos ofreciendo un protocolo único de verdad único en el mundo que engloba tres áreas que llamamos el ABC del autismo porque EA que es aflora salud mi clínica donde vamos a recibir todo lo que es el equilibrio en el microbioma te vamos a enseñar a comer sanamente vamos a buscar todas tus inflamaciones tus alteraciones todas tus alteraciones de tu cuerpo completas estudiamos todo todo de inmunología gastrointestinal todo te equilibramos podemos saber si requiere FMT trasplante o no entonces una vez que te tenemos así súper bien hemos visto una sinergia entre FMT y estimulación magnética transcraniana que es un tipo de terapia que utiliza de base el electrocifrograma que se llama mapeo cerebral que no es el que mide la electricidad normal del cerebro sino que mide las ondas cerebrales y sabemos que esto está alterado en niños con autismo entonces estamos combinando microbioma estimulación magnética transcraniana y estimulación magnética transcraniana y células madres para realmente lograr un equilibrio entonces hacemos un acortamiento de aquella cosa que me tomó a mí un montón de años lo acortamos más estamos acortando más los tiempos para los pacientes y estamos viendo cosas muy bellas de verdad y yo estimulo a los pacientes que entren en nuestra página de ABC para el autismo y aquí nos ubiquen estamos en Panamá estamos todos juntos en un mismo edificio somos tres compañías pero aliadas para llevar a los niños a obtener su máximo potencial y a las familias a sentirse más seguras más tranquilas porque eso es una cosa muy terrible yo lo he vivido realmente es algo terrible sí y cuantos uno se pone a pensar uno en cada treinta y seis o cuarenta y cuatro o sea es increíble la cantidad de niños que hoy mismo están desarrollando este mal y que no hay realmente cura no hay una solución no hay un no hay algo que tú digas bueno hay un tratamiento X que tengo que hacer que mi seguro me va a ayudar que se yo sino que queda uno así como que y ahora que hago como quedaste tú cuando cuando tuviste la el o sea las opciones que te dieron fueron cero fueron terribles a mí no me dieron ninguna opción porque no la había bueno la opción de buscar donde conseguir donde internarla eventualmente y me entiendo yo no me quiero sentir mal con respecto a eso ni nada porque era lo que realmente yo aprendí en la facultad de medicina yo también aprendí eso pero bueno creo que creo que ¿qué opciones hay? actualmente digamos de las convencionales si un niño lo que se recomienda es uno que diagnosticó el paciente vaya a hacer un tipo de terapia dirigida de acuerdo a lo que se estratifica en cada niño en cada área que requiere apoyo generalmente es terapia de lenguaje terapia de modificación de conducta terapia ocupacional y fisioterapia y yo nosotros compartimos exactamente igual el mismo concepto hay que hacer terapia pero la medicina también te dice el uso de psicofármacos o sea usar medicamentos para calmar los síntomas que ellos desarrollan los cuales nosotros hemos descubierto y con investigación y comprobado por nuestras investigaciones que se asocian la mayor parte de ellos o a inflamación a un parásito virus bacteria hongo o arquea alterado en su intestino generalmente o algún alimento algún alimento que le está haciendo un aumento en inflamación pero entonces estas medicinas ustedes la usan los medicamentos regulares o sea yo nunca me opongo porque realmente yo soy médico y soy científico no me puedo oponer a la medicina regular pero nosotros tratamos de llevar al paciente una vez que tenga un psicofármaco lo tratamos y lo equilibramos tratamos de ir sacando el psicofármaco ir sacándolo si el paciente tiene psicofármaco si no lo tiene pues no se lo recomendamos en primera línea primero hacemos los cambios y nuestros pacientes no requieren un psicofármaco realmente por lo menos eso si no por lo menos se puede compartir en familia comunicarte con tu hijo jugar con él lograr que coma lograr que controle su defilter muchas cosas y otros pacientes tenemos para entrevistar también que solo con los cambios alimentarios salen del diagnóstico tengo mucho otra gente solamente pero no es con cualquier dieta es con una dieta así bien dirigida y buscando cosas porque eso se trata de hacer con un investigador privado porque puede ser una zanahoria y el arroz que son cosas normales y naturales orgánicos gluten free sintragánicos no sé qué pero ese componente lo está disparando entonces se trata de una dieta que es interactiva en los primeros meses hasta que yo logre determinar los alimentos que lo están disparando equilibrio y luego introduzco nuevamente el alimento que es bueno porque la intolerancia alimentaria cambia o la sensibilidad o la alergia cambia en el transcurso de que cambia el microbioma por cada etapa de tu vida una vez que equilibramos esto tratamos de que incorporen la mayor parte de alimentos que son buenos no me gusta en la dieta restrictiva que quita 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 sin razón vamos a tratar a ver si ya maduró su sistema inmunológico lo está tolerando la introducimos pero lo que sí es cierto es que un alimento que no procesa un niño de estos lo bloquea completamente para no hablar lo bloquea completamente para comportarse hiperactivamente que sea imposible compartir con él porque sea muy disruptivo yo no sé porque lo he vivido lo digo porque lo he vivido en mi propia carne en mi propia casa a nosotros a mi familia a ninguno de nosotros nos convencería de que comer sano no lo validero no nos convencería jamás nadie de eso porque después de esto todos comemos así eso esa es la otra pregunta que le quería hacer cómo ayudar a las personas a hacer cambios sobre todo de alimentación es bien difícil cuando las personas traen esa cultura y tan tan arriesgado todo ese tipo de comer convencionalmente ¿qué tan difícil encuentra usted en los padres hacer estos cambios y en la familia porque también yo creo que eso debería involucrar a toda la familia ¿no? O sea yo me he podido percatar de que en los años de hacer esto que básicamente se trata de la cultura con la que creces la casa con la que tú naces porque yo te puedo decir gente que culturalmente no es muy fácil hacer estos cambios y son niños que culturalmente evito que más rápidamente salen o sea yo yo sé por nacionalidad porque se trata de cómo come cada nacionalidad y yo me conozco a las alimentaciones de todos los países hasta de hasta de Dubái y los mundos árabes de todos los países y eso sabemos ya cuáles son las que es más fácil llevarlo a lo natural el que es más fácil el que entienda hay unos que te dicen ¿cómo voy a dejar de darle pan? eso es imposible ¿cómo voy a dejarle darle una comida enlatada? o una mamá recuerdo que tenía todo su anáquil lleno de unas cosas grandes así unos paquetes de cosas de chips ajá ¿cómo le voy a dejar de dar eso? o sea es imposible porque mi hijo solo come eso y ella lloraba entonces eso es difícil pero a veces me toma tiempo pero lo logramos le damos y le damos y le damos y le damos y le damos hasta que lo logramos a veces me toma más tiempo a veces más corto tiempo pero lo logramos eso es buenas noticias hay que hacer bastante el trabajo ¿cómo? si hubiese más o menos un estimado de cuánto es el digamos el porcentaje de éxito de estos tratamientos en la clínica ¿cuál sería? yo puedo atrecerlo y asegurar que ningún paciente que entra a este lugar sale igual o peor todo mejor todo mejor mi meta siempre va a ser llegar a tener un niño como la que yo tengo en mi casa en cada paciente que yo recibo sé que en algunos cuando hay componentes genéticos que hasta lo puedo ver es más difícil porque a veces se llenan dos cosas el componente genético y la epigenética del microbioma la genética microbiana y la genética humana ahí es un poco más difícil sin embargo se pueden ganar cosas que no se habían sino a un cambio de microbioma entonces nuestra meta siempre va a ser llevar a un niño a su máximo potencial y yo no me canso nunca si tenga 10 años 20 años no me canso nunca siempre trato de más y más y más porque yo creo que lo que a mí me impulsa es el sentirme mamá de cada niño de esos recordar de cómo era mi hija y de que ahora yo llego a mi casa y yo puedo hablar con ella por horas cuando no tenía yo futuro entonces eso es lo que mi deseo para cada padre que yo trato es que pueda haber en ellos mi Daniela pues ese es mi deseo y trato y peleo de toda la forma lo más difícil es eso es decir lograr que el papá entienda la alimentación eso es lo más difícil es complicadísimo y dígame algo una vez que ya se logró esto en el caso de Daniela Daniela está completamente normal ella come ella se cuida la comida con mucho digamos observación o ya está comiendo no es que somos bastante abiertos pero ella me dice lo siguiente ella me dice muchas cosas que yo entiendo ahora del autismo son de la boca de mi hija ella me dice cuando te quitas la ropa mamá es porque hay miles de agujas en el cuerpo por los osalatos y ella sabe que es el tomeo de los osalatos cuando te hagas la ropa interior que pensará que te estás haciendo algo porque la oretra te duele por los osalatos ella me explica muchas cosas también me explica cuando empiezan a conectar y no podían hablar lo que se siente que tienes todas las respuestas en la cabeza pero no conectas con la boca y es una cosa hermosa escucharla lo que pasa es que ella no quiere todavía abrirse ella me dice que tendrá su momento en que hablará pero que ahorita mismo no porque la gente piensa que esto no se mejora y me van a tipificar para toda la vida como autismo mamá y yo no tengo autismo entonces no quiero hablar todavía de eso que es una joven tiene 17 años y medio por ahí casi 18 pero bueno ella me dice lo siguiente Ceci cuando yo como mamá algo mucho tipo procesado estoy hablando más bien de procesados más inflamatorios posibles pues no es que ella se vuelva autista pero ella me dice mis pensamientos me cambian entonces yo empiezo a ser una persona más negativa a ponerme un poco más triste a sentir como que la vida es más negativa y yo no quiero estar así entonces sé que eso incluye por lo que me como cuando dejo de comer eso estoy totalmente feliz y positiva por lo tanto yo no quiero ningún procesado esporádicamente se lo come pero no quiere vivir así pero qué lindo que ella está consciente y conoce su cuerpo y sus reacciones porque esa misma reacción la tiene todo el mundo con ese tipo de comidas lo que pasa es que no se dan cuenta y están negativos están deprimidos están mal y lo atribuyen a otra cosa y no se dan cuenta que es muy probablemente lo que están comiendo lo que los tiene en ese estado pero poco a poco doctora lo vamos a lograr lo vamos a lograr exacto así que ir difundiendo esto de la manera que lo hace yo te felicito me gusta mucho tu trabajo lo que haces me encanta me gusta leer y me encanta todos los libros y toda la cosa de verdad que te felicito muchas gracias un reflejo de la vida sana se te ve se te nota gracias gracias dígame donde pueden encontrar repítame el nombre de su clínica el sitio web y si está en las redes sociales o donde está donde la pueden encontrar y nosotros tenemos en la red social instagram aflora salud y tenemos una página web que es www.aflorasalud.com ese aflora es a f a de aflor de aflorar aflorar aflorasalud aflorasalud.com ajá en la página web y en la en instagram es aflorasalud ok estamos ubicados en panamá y estamos dispuestos a ayudarle y a guiarles y a cooperar con lo que sea en donde sea que bueno muchísimas gracias doctora Dolly de verdad por haber aceptado esta invitación me encantó esta conversación y espero que las personas que estén escuchando esta esta entrevista pues reflexionen un poco y sobre todo puedan ver un poco de esperanza o mucha esperanza si están atravesando por problemas con niños con el el trastorno de de autismo porque la doctora pues es eso un rayo de esperanza para todos ustedes se quiere despedir doctora si como no gracias por esta invitación y espero pues que haya sido de ayuda para cada uno de los los que nos están escuchando y saludos y un abrazo muy grande para todos muchas gracias y a todos ustedes amigos si esta entrevista les parece que puede ayudar a otra persona compártanla porque es la forma como podemos regar la voz de que si hay esperanza de que si hay cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de estos niños de estas familias compártanla compartan el video y les quiero dar las gracias por estar aquí por haberse conectado con nosotros en este podcast salud radiante con Cecilia y muy pronto estaremos pues con otra entrevista super interesante muchísimas gracias por todos y hasta la próxima chao chao ya y y y y CC por Antarctica Films Argentina